Ayer te vi bonita, bonita Yo nunca lo olvidaba Por siempre te recordaba Porque te encuentras solita Solita Dile como yo te amaba Y en la cama yo te daba En las redes aparenta Ser calladita Y en la cama demoniaca Nadie en la saga Y yo dije ya no señorita, señorita Entre nadie más destaca Se me sienta como butaca Está llena de rebeldía Antes estaba sola y vacía Ahora tiene el ticket al día Estudia enfermería Si las demás le tienen de mamá la mía Es una religión como buen catar No le hablen de norma que no la va a catar Tírele pero no se va a quitar Y todas las va a pichar Porque Ana es pichadera Con un clove loca en pila Es lo queja Tiene contones en la cartera Y el ticket llena su billetera En la disco compra su botella El día 24-7 Anda martillo que pasa Si tú quieres yo voy por ti Mami yo sé con ti Yo sé que tú quieres Tú sí Mami yo sé Dime que sí Si tú quieres Vamos a viajar Si tú quieres Si tú quieres Mami te voy a encontrar Si tú quieres Si tú quieres Mami te voy a ferrer Ayer la vi solita Solita Ella me miraba Y yo me acercaba Si tú quieres Si tú quieres Mami te voy a encontrar Si tú quieres Si tú quieres Mami te voy a azotar Me voy por ti Yo sé que tú quieres De mí Mami me pide Un to-sí Ayer la vi Solita Le pregunté ¿Por qué tan bonita Ella maquina Yo te quiero Ver conmigo Mami yo quiero Estar contigo Verte conmigo No hay testigo Tú me enamoraste De saber que te vi Mami No me puedo Dejarme de ti Me pongo lejos Más de tu mente Espero que tú me olvides Porque sabes Que soy delincuente Dicen que yo Vengo de la calle Pero tengo Un corazón Sincero Tú sabes Que yo soy certero Yo soy tu madre A la treinta Cantando Rapeando Sentimiento A la calle Y pa la chale Tú meas